Amigos, 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 amigos Paren todo por favor, porque si, estoy subiendo dos videos en la misma semana Esto no es normal, la verdad La verdad no se porque estoy grabando tantos videos ultimamente Y creo que estoy algo motivado con la idea de que algún dia mi canal va a revivir Y bueno, hay que intentarlo Amigos, quiero darles la definicion de lo que es ser un inutil Y bueno, aqui estoy Veran, es que actualmente es la 1.44 de la tarde Y todavia no he desayunado, sabes Y me desperte a las 10 de la mañana Que chingon Pero bueno, utilizando la logica mas estupida del mundo Yo pienso que si no como, adelgazo Asi que bueno, me va bien, no? El dia de hoy amigos mio, sorprendentemente no me levanté mamón Por lo tanto no quiero cagar del palo a ninguna persona Pero eso no significa que no lo vaya a hacer Asi que, jeje Y bueno, quiero decir algo antes de comenzar con el tema importante de este video Y es que por alguna razón, hace unos cuantos días Fui de campamento con unos amigos Y habia unas literas para dormir solamente No habia camas individuales Por lo tanto me toco dormir abajo y arriba le toco dormir a mis PUDEROSISIMAS AGUILAS DE LA AMERICA Pero bueno, en fin, comenzando con lo importante de este video Aunque yo creo que ya saben mas o menos de lo que va a ir No se sepa pero hace unos cuantos días salio el tema este De que Luisito Comunica esta buscando a un señor llamado Sergio Ramirez El cual supuestamente tiene 60 años Vive en Cuernavaca, México Y no ha visitado ningún lugar del mundo Y no ha viajado Y no ha visitado el mar No lo ha conocido Y por lo tanto Luisito Comunica se le hizo pues evidentemente una gran idea Buscar a este sujeto para llevarlo de viaje Vaya cosas que creo que ya todos sabemos actualmente Pero por si hay alguien ahi perdido Que esta viendo este video Pues ya lo puso un poco al tanto de todo este tema Es algo muy chingón, algo muy bonito de parte de Luisito El intentar hacer esto o simplemente llevar de viaje a una persona Que nunca ha viajado en toda su vida Es algo muy chingón y creo que esto todos lo sabemos El caso es que entre todos los bonitos siempre hay algo malo Y es que actualmente hay personas por no decir cientos Las cuales realmente estan intentando hacerse pasar por este sujeto Para tener un viaje gratis con Luisito Comunica De esas personas hay pocas Y no me atrevería a decir que haya videos de ellas Pero quiero hablar mas del tema De que hay gente que actualmente esta subiendo videos a Youtube Diciendo que son Sergio Ramirez Y haciendo como comedia con ello Cuando lo unico que logran es hacer Bueno No es hacer reír a la gente principalmente Vaya que te da pena ajena ok Que simplemente miras uno de estos videos Y dices que chingados estoy viendo amigo Y bueno si tu creiste que ibas a encontrar al verdadero Sergio Ramirez Entrando a este video Amigo por algo puse las comillas en el titulo ok Ya veo una que otra persona ahí en los comentarios diciendo Wey es que tu no eres Sergio Ramirez Porque pones este titulo hijo de tu p... Tu persona super sabia e inteligente en este mundo Si no sabes leer Te recomiendo que te regreses a la primaria Aprendas a leer de una vez por todas Y luego vengas aquí otra vez a intentar ver este video ok ¿Qué pasó Luisito? Estoy viendo en este momento tu video Muchas gracias por pensar en mi Wow No entiendo A ver aquí tenemos un wey que no se si esta intentando hacer comedia O intentando hacer vomitar a las personas que miren su video Perdón si no se diferenciar mucho Es que hay una diferencia muy pequeña entre las dos Y aparte que demonios tienes en la cara wey Osea tienes como manchas blancas en la barbilla y en el cabello Osea no se que sea eso la verdad Pero entiendo que quieres caracterizar bien a tu personaje Sabes quieres meterte en el Quieres sentirlo de verdad E interpretarlo de una forma perfecta Solamente espero que no estés drogado Quisiera Quisiera decirte que si Acepto Soy de aquí de Cuernavaca Hidalgo Cuernavaca Hidalgo Y estaría muy Muy contento de Estar ahí contigo Bro que estoy viendo Si esto ya no es gracioso la verdad Me sigo fijando mucho en su cara ok Osea por ejemplo yo te puedo responder Lo que yo tengo en mi cara es que soy feo Y ya está Bueno y que soy gordo también Estoy pensando que es algún tipo de sustancia Sabes Ilegal Pero bueno no quiero que youtube me elimine este video Por una que otra razón Que todavía no logro comprender Amigos Tenemos un comediante La verdad es que te pega mucho Yo creo que le vas a ir quitando el puesto a Franco Scamilla No has pensado ser de la farándula No tengo mucho que decir sobre este video Porque me está sacando mucho de onda cabrón Pero es un wey que literalmente está grabando con su celular Sabes Un video verticalmente Osea no mames Minimo ponlo así sabes Osea no sería tan malo Sabes ahí es que los diferentes De como hacer reír a las personas Con un video así simple como este El paso número uno Es que simplemente no seas como este wey Ya lo he dicho muchas veces antes Con mis videos Yo no intento hacer reír a las personas Y puedo entretenerlas Eso es perfecto Pero si no te ríes con mis videos No hay ningún problema Y yo tampoco voy a intentar hacerte reír Sabes Aquí de una forma muy exagerada Pero este wey te quiere hacer reír de huevo Sabes Con chistes de secundaria Literalmente Eres mi Eres mi Mi paloma No No se yo veo No se yo veo Eres mi ¿Só? ¿Cómo? Eh Si ¿Cómo? Acepto Eh Gracias Ok amigo voy a quitar este video Porque creo que si está derogado wey Lo peor de todo esto Es que videos como estos Hay muchos en Youtube Sabes Que están intentando Hacer comedia con el tema Hacerlo de una forma humorística U otros que solamente Subieron un video desde antes Y lo que hacen es Cambiarle el título Para que así llegue gente a ese video Y vea Bueno Algo que no tiene absolutamente Nada que ver con el tema Por ejemplo Este video que se llama Yo soy Sergio Ramírez Que bueno Júzguenlo por ustedes mismos Eh ¿Qué haces aquí? ¿No ves que este video es Privado? ¿Está borrado? ¿No ves que no hay video? ¿Qué coño haces aquí? ¿Cómo has entrado? Ah Ya veo Eres uno de esos hackers ¿No? Uno de esos niños rata Que se mete en el Minecraft Y te saca 40 diamantes Ok A diferencia del otro wey drogado Este si era risa Pero yo pienso que este video Ya estaba subido Desde antes de que todo esto De Sergio Ramírez Comenzara en Youtube Y solamente lo que hizo Es cambiar el título ¿Sabes? Porque bueno Dense cuenta que el video No tiene absolutamente nada Que ver con el título Aparte son 10 minutos De un vato diciendo Que por qué entras a un video Eliminado ¿Sabes? Claro te creen muy guay Porque metes ahí Tus comandos de mierda Y pum Ala Ya puedes ver este video Pues no La cosa no va así Chavalote Ok lo de los comandos Quiero decir que fue original No lo voy a negar Pero amigos Como estos videos Hay muchos en internet Ok Intentando hacerte reír Como ya dije antes Simplemente verle El lado bueno El lado humorístico De todo este tema Pero están las personas Que quieren dejar en claro Que solamente quieren entretener Con este tema Y están las personas Que realmente lo que intentan Es hacerle pensar A las personas Que realmente Ellos son Sergio Ramírez Y amigos Eso es muy bajo Ok Es muy mamón hacer eso De acuerdo a intentar ganarse Un viaje con un youtuber De ese estilo La verdad es que no está bien visto Yo pienso que por ahí Tiene que haber un wey ¿Sabes? Que está en su habitación Realmente intentando sacar Una forma inteligente De hacerle creer a los demás Que él es Sergio Ramírez Y al final Se termina sacando un viaje A él o a su tío O a su abuelo ¿Sabes? Y está muy cabrón Porque es internet Literalmente puede haber Cualquier vato Cualquier vato en el mundo Que su acta de nacimiento Diga Sergio Ramírez Y cualquiera se va a creer Que él es Sergio Ramírez Nada más De falta mudarse a Cuernavaca Pero no dudo Que haya alguien Que realmente lo vaya a intentar Pero bueno Ya para terminar Quiero dar mi punto de vista Acerca de este tema Y es que está bien Que quieran hacer comedia Que quieran dejar muy bien En claro Que están intentándose reír solamente Que están intentando Pasar un buen rato Pero si ya lo que quieren hacer Es pasarse al otro extremo De realmente hacer creer A las personas Algo que no es Ya es muy bajo Es algo muy feo Porque si todo esto De Sergio Ramírez Es real Y este tipo nunca ha ido A ningún lugar de México O no ha viajado O no ha conocido el mar Dense cuenta Que ese hombre Tiene la posibilidad real De que pueda ir A un viaje Con Luisito Comunica Y ustedes Al intentar hacer creer A otras personas Que son Sergio Ramírez Le están quitando Esa posibilidad de hacerlo Pero como dije Y como ha dicho Luisito Y muchas personas en internet Esto puede ser falso O puede ser real Porque al fin y al cabo Es internet Y son cosas que nunca Se van a poder saber Si les soy sincero Me gustaría en un futuro Sabes De aquí a un mes Que Luisito Comunica Encuentre a ese sujeto Que realmente lo haga viajar Y que de alguna forma Se graben unos videos Muy chingones Así que bueno Yo creo que aquí voy a tener El video del día de hoy Espero que nadie Se haya ofendido Con este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Denle me gusta Suscríbanse al canal Síganme en mis redes sociales En aquí abajo en la descripción Si no les gustó el video También estén en su derecho A darle dislike Yo no soy quien Para juzgar esa decisión de ustedes Pero bueno Por favor tampoco seas tan severo Y si no te gustó este video Mínimo pásate por los demás A ver si uno que otro te gusta Y termina suscribiéndote Sabes Nunca se sabe Así que bueno Recuerden que tengo Código de creador En Fortnite Es h2k-andre En la tienda La verdad es que si lo utilizan Me harían un gran favor Así que bueno Yo me voy chingas A ver con América Bye